Bueno, yo voy a re-enunciar el problema, porque está un poco oscuro. Básicamente se trata de cómo usar la tecnología para mejorar los niveles de habilidad en áreas básicas de la educación. Habilidades del idioma español, habilidades de ciencias y matemáticas, y habilidades del idioma inglés como un corolario. Este, ¿dónde está la...? No tengo el filo. ¿Qué pasó, Wicho? ¿Qué pasó, Wicho? No, yo no necesito seguir con otro grupo. Entonces, básicamente nosotros lo que dijimos es, uso de tecnología, nos vamos a enfocar en Wi-Fi. No tecnología móvil todavía, Wi-Fi. En otras palabras, uso de computadores y laptops para lograr este objetivo, que es mejorar niveles de habilidad y destreza en estudiantes, básicamente entre 5 y 18 años. Quiero decir, perdón, entre 12 y 18 años, que son adolescentes. Aquí viene... Vamos, vamos al pie. Si no, este... Pero, entonces, la solución... ¿Estoy bien? ¿Estoy bien? Si, estoy bien. Estamos hablando que vamos a utilizar la tecnología Ese tipo de tecnología, el enfoque es en estudiantes entre 12 y 18 años Y el enfoque es en el desarrollo de habilidades básicas Que son esenciales para la educación, idioma español Lecto, escritura, número uno Y estábamos hablando que entonces tenemos que encontrar formas para entregar Con un modelo principalmente mixto Porque estamos hablando de adolescentes Entregar lectura y formas de que el estudiante pueda escribir en blog Que pueda escribir a través del sistema Para practicar esas dos habilidades que son fundamentales En el desarrollo de la habilidad lingüística en el estudiante Lo cual viene a afectar todo el resto de su educación Luego, por supuesto, el uso de una entrega virtual y semi-virtual A estudiantes de contenidos en ciencias naturales y matemáticas Que le permitan al estudiante interactuar Y le permitan al estudiante resolver problemas Tanto de ciencia como de matemáticas Para practicar la habilidad Para desarrollarla Pasarse a un esquema de una aula de proyectos Donde él pueda poner en práctica Esos mismos conocimientos y destrezas Y por último, estamos hablando De la enseñanza del idioma inglés Como una habilidad sumamente importante y básica Para cualquier estudiante Puesto que es el idioma que está tomando Una gran parte de la importancia que tiene en la sociedad Tanto en la academia Como en el mercado laboral del mundo Entonces son habilidades que abren puertas para nuestros estudiantes Y si se puede utilizar la tecnología Pero nuevamente La tecnología no decide Cómo se hace la educación La educación decide Cómo utilizar la tecnología Gracias 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 Gracias